Llegó, ya está acá, IOS, número 16, 1.2, lo estoy cargando porque siempre está agarrada de prevenida, yo ya voy 54, vamos a ver, pesa 226.5, en mi caso, no tengo ninguna pendiente, nada, así que es eso el peso que tiene, en este caso es un iPhone SE 2020, ¿qué nos dice? Esta actualización incluye actualizaciones de seguridad importantes, las siguientes mejoras para tu iPhone, miren ustedes, compatibilidad mejorada con operadores inalámbricos, mejora en la detección del apartado de los iPhone 14 y 14 Pro, a mí me importa tres pepinos porque esto no lo tengo, pero bueno, para el que lo tenga, y si pones más, no te dice absolutamente nada de nada, ahí está, vamos a dejarlo para usted, esto va a ser un trámite, así que, mientras tanto, me voy a dejar de caer un poquito, igual estoy con un cargador de 5, con el original, así que, imagínense que no hay gran tema de... ahí está, ese es mejor, parece, ¿no? ahí está chau, volvemos mirá, habíamos arrancado en 7 la descarga, son 0.015 mirá, perfecto, perfecto, así se puede ver la instalación instalar ahora justo se ve, ¿no? si lo calculo no me sale, y acá ya desconectas tenemos 61% de batería, en teoría, al casi solo una actualización, no sé si menor, pero bueno, así ven los tiempos que tenés que tener prácticamente 10 minutos es la descarga, no es tanto la descarga, sino la preparación no te olvides que yo tengo un A13 mientras más polenta sea el procesador menos va a tardar la preparación ¿no? así que bueno, ahora viene el reinicio, todo mirá hizo 2 minutos aproximadamente y ya hizo el primer reinicio viste que hacen 2 reinicios y después pinga, arranca así que vamos bien dentro de todo me pregunto un toquecito a ver si si levanta, pero insisto, ya 3 minutos, perdón, 3 minutos e hizo el primer, el primer arranque ahí se ve, no sé si ves el reloj pusimos ahí como para que se vea tengas una línea de tiempo pero por lo general hace eso un minuto, dos minutos después ya tendríamos que estar llegando así que bueno pues yo siempre siempre por encima del 60 siempre por encima del 60 más si son alteraciones grandes que como hace poquito pasamos iOS 16 bueno ahí más todavía principalmente teléfonos que tienen batería escuelta como dice en el caso de los SE 2020 pero fijate ya como van casi un minuto de que arrancamos el video de nuevo bastante, bastante bien yo lo que voy a querer saber porque me encantaría saber ya que la única diferencia es el el procesador que trae ahí ¿no? que trae creo que 5 núcleos de nuevo ahí está y 21 arrancamos la instalación arrancamos la instalación a las 07 la descarga la preparación todo 07 todavía está actualizado siempre sabes que un minutito, dos minutitos vuelvo al tema quiero saber que va a pasar con los teléfonos iPhone 14 y 13 van a estirarlo al 13 porque el procesador es prácticamente el mismo nada más que tiene un núcleo más si no me equivoco el iPhone 14 y el 14 Plus tendrá el 13 un año más como ha pasado que ya me da 5 años a 6 Apple porque no hay mucha no me voy a hacer decir que por ese núcleo ay Dios iOS 16.1.2 hemos gastado de batería está bien lo hemos estado cargando hasta el minuto que empezó la instalación no recomendamos hacer la instalación cargándolo a mí si me pasa voy a tener mucha vista que tiene que tener pero bueno vamos a ver que trae principalmente a ver va para para otros teléfonos 14 y un tema de seguridad que eso sí nos afecta a todos perfecto siempre Apple ahí cubriendo una vez por mes o más el tema de la seguridad no creo que haya una gran mejor no noté la diferencia con la última actualización en el tema de batería muchos decían que sí que yo no he notado un gran cambio hay un hardware adentro de esto se puede optimizar el software pero hay un hardware detrás que tiene una batería muy escueta ¿es malo esto? mira yo para el uso de hoy este teléfono es formidable el día de hoy estando casi a las puertas del 2023 casi dos años y medio después de tenerlo a este dispositivo a este teléfono es una de las mejores compratices junto a este el S20 Fan Edition así que vamos a probar a ver si notamos alguna mejora pero no creo que me sorprenda absolutamente nada porque insisto hay un hardware que por más optimización que me vayas a mandar la batería no va me dura dos horas y media más porque lo crees no serán 15, 20, 30 minutos más tal vez si está bien optimizado pero no no hablaba nada de cámaras así que tampoco hay mucho que recordemos que la versión 2020 trae una limitante tiene un solo liste pero la verdad lo que es real es que lo que es enfoque y todo eso que es para lo que más uso es el teléfono que es para grabar es extremadamente excepcional por lo menos para mí o sea para un canal chico tener la posibilidad de tener una cámara que hace foco más rápido es impresionante que bárbaro suscríbete al canal de la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat deja en la comodidad qué tal se vio en este está siendo filmado por el S20 Fan Edition también otro teléfono otra de las mejores compras que pudo haber hecho muy buena compra también por el tema yo lo evalúo mucho por el tema de filmación y todavía no tendrá pero tiene unas muy buenas cámaras igual que esta así que bueno nada espero que les haya servido nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad mirá que invita con ese foco y que el destino no los alcance